Corte informativo Corte informativo, canal 4 Hola que tal, como estan todos ustedes en este 6 de octubre Es martes 6 de octubre Y gracias, muchas gracias por todas las felicitaciones En este día para un servidor Con motivo de que hoy es Día de San Francisco Javier Zabal Ortiz Casi virgen y mártir Bueno, pero la verdad, agradezco mucho Ha sido muy satisfactorio El recibir tantas felicitaciones en este día Ha sido algo que de verdad Aprecio mucho Muy amables, muy amables por todas las felicitaciones Pues vamos a tener información interesante Quédense con nosotros porque hay mucho Que platicar en este día Hoy Don Pico González Don Pico González Estaré cumpliendo años El 104 años cumpliría hoy Don Pico González Pues un saludo a la familia Rullán A toda la familia González Rullán A todos los chiringos Como muchos Los chiringaleses Les conocen de cariño Pues un saludo a la familia González Rullán Hoy Don Pedro González Cumpliría 104 años Pues un saludo Hoy es Día de los Brunos A todos los Brunos También les mandamos un saludote Esperando que le estén pasando Muy raquete bien En este 6 de octubre 6 de octubre De el 2020 Pues vámonos con toda la información De este día De este día 6 de octubre Luis Alberto Villarreal Presidente Municipal Habla de las actividades Que tendrá este martes Y los reconocimientos Que ha recibido el municipio Y habla del recurso Aprobado por el Ayuntamiento Para el Consejo Turístico Estaremos en la plaza principal Haciendo algunas fotografías Con la G De la grandeza Que Guanajuato significa Con la grandeza De San Miguel el Grande Y con las grandes historias Que se pueden escribir En San Miguel Leyende Esta G estará En la calle de Hidalgo Por algunos días Después se llevará A lo que será La plaza del parque Seferino Gutiérrez Para que La gente pueda Verla Sacarse fotos ahí Y muy contentos Porque Travel and Leisure Nos dio La semana pasada El reconocimiento De una de las cinco Ciudades En el mundo Para visitar En tiempos de COVID En tiempos de pandemia Esto lo que quiere decir Es Que lo estamos haciendo bien Que lo vamos a seguir Haciendo mejor Me he comprometido A que el próximo miércoles De un aviso importante De nuevas medidas Que habremos de tomar Pero también De esta desescalada Que estamos haciendo En materia de actividades Económicas Con el COVID Pasaremos A lo que a nivel Federal y estatal Se le denomina El semáforo amarillo Nosotros Lo hemos pasado En fases Pero Si vamos a poder Seguir avanzando Quiere decir Por un lado Que lo hemos hecho bien Por el otro Que lo tenemos que hacer mejor Nos estará reconociendo Una de las dos revistas Más prestigiadas En el mundo Que es Condenast Como la pequeña Mejor ciudad Del mundo Para visitar El número uno Eso es San Miguel Leyende Eso es lo que va A seguir siendo Y por eso Hoy aprobamos Un monto importante De recursos Al Consejo De Turismo De San Miguel Leyende Justamente Para que Sigamos invirtiendo En nuestro futuro Por un lado En el prestigio De ser El municipio Con menos Índice de contagios De todo el país En municipios De más de 200 mil habitantes Y por el otro lado Un municipio Que sigue haciendo Campañas De promoción Para que cuando Estemos vacunados La gente pueda Regresar A nuestro municipio Y nos volvamos A convertir En lo que ya somos Los reyes De la colina Los dueños De la pradera El mejor Destino turístico De México De América Latina Y del mundo De acuerdo A Condenast Elio Bastién Elio Bastién Regidor Indica por qué Votó en contra De la asignación De un recurso extra Para el consejo turístico Al considerar Que no se está Promocionando la ciudad Adecuadamente Y no se piensa En los ciudadanos Efectivamente Efectivamente Mi voto fue en contra Por la siguiente razón Primero Porque el consejo turístico No ha cumplido Con dar Los Informes Trimestrales Que le corresponden Por ley O es decir La misma ley Orgánica Municipal Lo indica Claramente Que deben Entregar Ellos Al ayuntamiento Informes Trimestrales De sus actividades Y sobre todo Haber entregado Un PBR Que quiere decir Un presupuesto En base A resultados ¿Qué significa Esto? Que ese PBR Significa Que debe De ser Una Un informe Que Obtengan El ayuntamiento Para ver En qué estamos Fallando En qué estamos Haciendo las cosas Mal Cómo se puede Mejorar la situación Y el estudio Por lo que ya Alcancé yo A analizarlo A estudiarlo Resulta que Pues tenemos Se bajó el turismo Sí Fue por Inseguridad Se bajó el turismo También Por la cantidad De turismo Que llega A San Miguel Y No es atendida Debidamente Y por los altos Costos Que tenemos En San Miguel De Allende Los mismos Ciudadanos De aquí Pues dicen Pues El costo De la vida Ahí se ha incrementado Para nosotros Los que radicamos En San Miguel De Allende El exceso De tráfico También Que se ha dado En la llegada Del turismo Es bastante fuerte Y no ha habido Una estrategia Adecuada ¿Qué es lo que Significa esto? Pues que tenemos Que cambiar La forma De promover San Miguel De Allende Ahora El recurso Que se le otorgó El día de ayer Al consejo turístico De 2 millones 700 mil pesos Pues es un recurso Para promover San Miguel De Allende En ciudades Importantes De Estados Unidos Y pues Estados Unidos Han sufrido Bastante De las pandemias Yo creo que Debemos de tener Mucho cuidado Con eso Y pues Estar todavía Con Pues muy Al pendiente De esta pandemia ¿No? Y ir subiendo Esa escalada Pero si Pero si se tiene Que cambiar La estrategia De promover San Miguel De Allende ¿En qué manera? Pues vamos a Cambiar esa estrategia Vamos a pensar más En los ciudadanos En los que radicamos Aquí Y qué podemos ofrecer Al turismo Que viene aquí Pues una atención De vida Un pueblo tranquilo Un pueblo Que llame más La atención Por su bienestar De radicar aquí De convivir De conocer Nuestra ciudad Nuestros monumentos Para que la gente Disfrute de una ciudad Tranquila Y sobre todo Que goce de seguridad Que eso es De lo que más Está adoleciendo La cuestión turística Francisco Peiret Director de Medio Ambiente Y Sustentabilidad Habla sobre La regulación Para el uso De la cucharilla Que está prohibido Para uso comercial U ornamental Por lo que debe Denunciarse Ante la Profepa Mira La cucharilla Es una Especie De Que se llaman Que llamamos Sotol Hay Hay cerca De 40 Especies De sotoles En el país Que se ubican Principalmente En el norte Del país Y en La zona centro La cucharilla Es una Es una especie Como todos los sotoles En peligro De extinción Por lo que está Regulada Su extracción Y penalizada Por parte Del gobierno federal A través De la Profepa Entonces Sabemos que Tiene usos Muy antiguos Se producen Tejidos Y herramientas Para la casa Y también Se usan Para las vestimentas Y celebraciones Muy tradicionales Pero Pero su extracción Está controlada Por la profeta Pero está entendido Que por Tradición Las tradiciones Se respetan Pero no como Uso comercial Ni como Como uso Decorativo Entonces No puedes extraer Este Tú Las cucharillas Porque sí Por Usos Y costumbres Pues sí Este Está permitido Pero Nos estamos Dando cuenta Que Que ya no quedan Muchas Muchas especies En la región Nosotros Por cierto Nosotros En la reforestación Que hicimos Este Este año Sobre todo En la zona De Puerto del Nieto En En un polígono Que reforestamos Que le llamamos Loma Dima Y del lado De Agustín González Este Ahí En En dos polígonos Este Plantamos Cerca de Cuatro mil Cucharillas También pensando Que además De que nos ayudan Para el proceso De reforestación Este Entramos Un proceso De recuperación De una especie Endémica Muy Emblemática Para San Miguel Y toda esta región Nosotros No tenemos Autoridad Porque es competencia Federal Pero sí ¿No? Retransmitimos Estas denuncias A la Profepa En ¿No? Gracias por ver el video. 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 Está ya anunciado que oficialmente ya tenemos el día de hoy lunes para abrir el 100% y que pues ya aquí los estamos esperando para que nos apoyen con la economía. Invitamos a toda la ciudadanía que consuma local a que venga a visitar el mercado San Juan de Dios. Vamos a empezar ya a trabajar gracias a Dios al 100% y pues que todo lo que por ahí a lo mejor venían y no encontraban que estaba abierto porque no les tocaba abrir, pues a partir de hoy ya va a estar el mercado al 100% trabajando, poniendo lo mejor de nosotros, con los mejores precios, la mejor atención y pidiéndoles que nos ayuden a reactivar nuestra economía. Sí, hemos pasado tiempos muy difíciles, pero también sabemos y confiamos en todos nuestros clientes, sobre todo las comunidades rurales que siempre nos han hecho fuerte este mercado. Les pedimos de verdad que nos sigan apoyando como siempre. Aquí estamos para servirles con los mejores precios y el mejor servicio. Tenemos ya ahorita una semana más o menos que tenemos abiertas ya todas las puertas, cada una de ellas cuenta con sus filtros de seguridad como la toma de temperatura, el gel antibacterial, los tapetes sanitizantes, tenemos entradas y salidas, hemos tratado de estar reforzando siempre todas esas medidas que nos está pidiendo y sobre todo pedirle a la gente que nos comprenda, la verdad que hay gente que se molesta porque les pedimos el cubrebocas bien puesto, pero pues es parte de tener una seguridad, ellos nos cuidan a nosotros, nosotros los cuidamos a ellos y yo creo que esto nos va a llevar a superar esta pandemia o esta situación sanitaria más fácil y más rápido. La señora Irinea Ramírez de Plaza Guadalupe comenta que les fue notificado que podrían trabajar al 100% y menciona que continúan con las medidas preventivas para evitar contagios al interior de la plaza. El viernes 2 de este mes tuvimos una reunión con el alcalde licenciado Luis Alberto Villarreal para darnos ahora sí que la buena noticia de que ya a partir de hoy vamos a tener nuestros locales abiertos, nuestra plaza abierta al 100%, claro con todas las medidas de sanidad como lo marcan, pero vamos ahora sí que trabajando y dándoles aquí el servicio a toda la comunidad para que vengan a visitarnos. Queremos hacer hincapié en que para ingresar a la plaza es necesario traer su cubrebocas, ya que nos permiten trabajar, pero lógico tomando todas las medidas de sanidad por el bien de ustedes que nos visitan y por el bien de nosotros que estamos aquí trabajando y para darles un buen servicio. Ya saben que aquí en Plaza Guadalupe con la unión de Benito Juárez, los comerciantes de Benito Juárez encuentran de todo, aquí tenemos para toda la familia desde calzado, bisutería, ropa, lencería, todo lo que necesiten aquí lo tenemos y los mejores precios de San Miguel, claro. Mario Hernández del Charco del Ingenio habla del video que lanzaron para ir preparándose para el 30 aniversario del Jardín Botánico y comenta algunas actividades que tienen preparadas para este festejo en el 2021. De manera formal el aniversario de los 30 años del Charco es el 11 de julio del 2021, pero encontramos necesario empezar a calentar el tema, empezar a hablar sobre los 30 años del Charco del Ingenio que han sido relevantes y que son importantes porque a lo largo de 30 años se han tenido unos logros que han posicionado al Charco del Ingenio como uno de los proyectos ambientales más importantes del centro del país. Entonces en ese sentido creo que la conmemoración o festejo de unos 30 años pues muy bien merecida. Y el video va en ese sentido, recordar a la población el orgullo de contar con un espacio como este en la comunidad que esté aquí en San Miguel de Allende y que enfatizando nuestros tres objetivos que son la conservación de ecosistemas áridos, la educación ambiental y la investigación científica. Que cada vez más se han estado consolidando los distintos objetivos y estamos muy contentos porque a lo largo de 30 años ha habido una gran cantidad de personas quienes han sido nuestros aliados, nuestros paños de lágrimas, nuestros... nos han apoyado de distintas maneras. Entonces el video a la vez también es como un reconocimiento, un homenaje a muchas personas, muchas que lamentablemente ya no están, pero gracias a un sueño, algo que se decidió iniciar con mucha adversidad, muchos retos hace 30 años, hoy se acerca más a un proyecto muy consolidado y que, bueno, está muy metido en el corazón de los sanmiguelenses. Hay mucha gente que escucha hablar de San Miguel de Allende y cuando se da cuenta que existe un proyecto de conservación de este tipo, bueno, pues es una alternativa, una opción más para enriquecer la visita que hagan a San Miguel de Allende. Hay varias cosas que están ya confirmadas, voy a mencionar solamente dos, aunque hay otras intermedias que también van a ser sorpresas. Este uno tiene que ver con la inauguración de lo que es el Centro de Interpretación del Patrimonio Biocultural. Este es un museo de Historia Natural de la región que está siendo integrado por especialistas en museografía, en distintas disciplinas, para poder tener un espacio que nos ayude a interpretar no solamente la importancia del charco del ingenio, sino la interacción de los recursos naturales en la región en la que nos encontramos. Entonces, para nosotros es muy significativo llegar a los 30 años con un centro de interpretación del patrimonio biocultural y que esperamos, yo creo, alrededor del mes de marzo, estarlo inaugurando. Y tenemos un evento que nos llena de mucho orgullo. El Charco del Ingenio, somos un jardín botánico y pertenecemos a la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. En el 2021, alrededor del mes de septiembre u octubre, seremos la sede de la Reunión Nacional de Jardines Botánicos de México.